Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a mi rutina de... Tengo tigo mirándome ahí enfrente mientras he convenerado. Bienvenidos a mi rutina de tarde-noche el lunes. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Decía que bienvenidos a mi rutina de tarde-noche. Antes de nada yo soy Anipocino y me encantaría que te suscribieses a este canal y que también me sigas por mi cuenta de Instagram, que te voy a dejar por aquí. Son las... no llevo el reloj. ¿Qué hora es? Por favor. Son las 4 y 10, así que... ¡Ah! 4 y 10, tengo que recorrer la merienda de los peques porque me voy al cole a recogerlos. Hoy os he dicho que hoy es lunes. Sí, hoy es lunes, comenzamos la semana. Y bueno, los peques normalmente siempre meriendan en casa porque así están más tranquilos, encima de la isla... O sea, encima de la isla, en la silla, pero en la isla, bueno, como que es más relajado. Pero cuando salimos del cole directamente ya nos montamos en el coche y nos venimos para casa y entonces pues bueno, que merienden algo un poco más contundente a la salida del cole, pues bueno, les llevo un poquito de fruta, se la comen de camino y ya cuando llegamos aquí meriendan un poquito más en condiciones. Así que voy a prepararles, a ver qué tenemos por aquí. Voy a llevarle a Alejandro un plátano, a los plátanos le encantan, o sea, es su fruta favorita. Y a María y a María que voy a llevar unas uvas en un tupper cortaditas. He cortado unas uvas que las van a compartir al final porque he hecho bastante así como para ir desde que están del cole hasta el coche. Es, yo creo que es bastante así que bueno, las compartirán y Alejandro es que ya os digo, le voy a llevar el plátano. En esta casa se come muchísimo plátano, es una pasada. Sobre todo los peques, les gusta mucho, ya sabéis que por la mañana voy cambiando. O sea, el batido que se teman por la mañana es o bien a veces les pongo manzana o les pongo plátano. Bueno, depende, si les pongo manzana es leche, avena, manzana y canela. Y si les pongo plátano es leche, avena, plátano y cacao del 0%. Entonces voy variando. Así que hoy no han tomado plátano por la mañana, han tomado manzana en el batido, así que les voy a poner un plátano alejado en este caso, se lo pongo por la tarde. Porque si no dos plátanos en un día me parece como demasiado. No sé, alguna vez se lo ha tomado, pero si puedo optar a otra fruta, mejor. Bien, está todo, vamos a coger la bolsita de la tortuga y nos vamos a por los peques. Gracias por ver el video. Luz del atardecer. Ya estamos en casa, Diego está terminando de bañar los peques, he sacado colas de rape para que se vayan descongelando para esta noche. Diego no va a cenar pescado, que no le gusta, y cena como un pescado como súper, o come pescado como súper... Bueno, he hecho de una determinada manera porque si no no le gusta nada y hoy pues iba a hacer colas de rape, así que él ha cenado la tortilla. Seguramente, ya es esta, lo voy a sacar para descongelar, que voy a preparar la merienda. ¡Suscríbete! 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 Yo voy a merendar lo mismo, pero voy a añadir al hummus sirope de agave, porque me han dicho que está bastante rico con esto, así que vamos a ver. Los peques a veces se bañan a una hora diferente, pero nos estamos dando cuenta que si se bañan nada más llegan a casa es mucho mejor, porque si llegan a casa, meriendas, se pueden a jugar mar y hacer deberes, tal, luego le está mucha más pereza, entonces nada más llegar, es como que entran, se quitan el uniforme, se bañan, se ponen pijamita, y hasta ahora para invierno nos resulta más fácil hacerlo así. En verano no va a ser así, pero bueno, esto ha producido una de invierno, así que... Y hoy voy a probar por primera vez el hummus con sirope de agave, vamos a ver qué tal esta fusión de sabores. Voy a probarlo con vosotros a ver qué tal está. A ver si está rico. Muy rico. Le da un toque súper bueno, ¿eh? Súper bueno. ¡Vamos! 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 Ahora voy a pedir a la María, porque se ha bañado, María ya se baña sola excepto el pelo, el pelo no, el pelo hay que aclarárselo, porque si no, o sea, hay que darle el shampoo, aclarárselo, poner la mascarilla y todo, o sea, el acondicionador, porque si no ella todavía no se lo aclara bien. Lo que pasa es que ha salido, también ha salido Alejandro y digo, no se ha peinado, entonces se han bajado directamente a merendar, se han comido las uvas y se han comido también, Alejandro se ha comido el plátano y ahora ya se han comido lo que habéis visto y le voy a dar un repasito a este cristal porque veo que tiene gotas. Valletas como esta tengo un montón, un montón. Venga, vamos a peinar, vení. Te quiero, ayúdame, mamá, a estudiar. Mira, me ha puesto, me ha puesto esta nota, me trae este posi, me pone, te quiero, ayúdame, mamá, a estudiar. Me parto. Y ahora me pone aquí. Sí, es que yo, es que yo, a ver, es que yo esta mañana le he puesto estudiar examen de science y de maths y también lectura, porque mañana tienes examen, tienes examen de science y de matemáticas. No, no lo sabemos, igual sí, porque otra vez malita. Ah, es que tiene la profe mala, es verdad. Bueno, pero tienes que estudiar por si acaso de science y de mates y tiene que leer también, entonces esta mañana le he puesto un posi en su mesa para acordarnos tanto ella como yo de que mañana hay examen. Toma, entonces me lo ha devuelto el otro posi. Me lo quita los pendientes y se me ha caído uno. ¿Cuándo? No sé. Muy bien. Amor, ¿qué es lo que te dice? Con las gomas del pelo, estas que son de colorines, siempre cogemos gomas que nos recuerden a algo. Entonces, ahora he cogido esas, que las he sacado, y ella me dice que le recuerdan a qué, al amanecer y al cielo. Por los colores rosa y amarillo, le recuerda al amanecer y el azul al cielo. Y ahora le hago unas trenzas porque le gusta mucho que cuando lleva el pelo un poquito húmedo, hacen unas trenzas, irse a dormir con las trenzas. O sea, ahora durante toda la tarde se le seca el pelo y ella se va a dormir con las trenzas y mañana se despierta con precitos. ¡Suscríbete al canal! 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 encanta en esta casa esta verdura y luego rape con un poquito de ajo y perejil pero lo primero de todo es cortar las paladas como ya habéis visto y luego lavar y cortar un poquito más la borraja antes de ponerla a cocer ya es hecho de noche estoy preparando la cena los pequeños están jugando conmigo así que voy a cambiarme a ponerme ya el pijama y me iba a desmaquillar pero últimamente los lunes no me apetecía nada maquillarme no sé me guste como más ligera más cómoda y de hecho hoy sólo me he puesto el labial que es bálsamo con color que os enseñé en el anterior vídeo que lo puedo también las mejillas lápiz de cejas y máscara de pestañas la piel nada lo he puesto nada más y la verdad es que no sé me gusta me gusta ir así como más ligera me veo obviamente cuando voy maquillada y tal pues bueno pero pero últimamente me apetece ir así como más ligera sobre todo los lunes entonces pues bueno hoy lo que haría ahora si fuese maquillada sería desmaquillarme directamente en el baño y ya hacerme toda mi rutina de noche pero aprovechando que luego no voy a tener que estar ahí dándole como cuando voy maquillada me voy a poner el pijama y ya me bajo por los peques rutina de noche me la haré esta noche antes de irme a dormir desmaquillarme antes de ir a dormir me da muchísima muchísima pereza muchísima y tampoco me gusta estirar el maquillaje hasta última hora me gusta ahora ya mientras se hace la cena no sé que ya empezamos ya a entrar en modo relax desmaquillarme y a ir fresquita pero bueno como hoy no me he maquillado casi pues lo haré después voy a poner un pijama y voy a aprovechar para enseñaros mirad me compré estos pantalones el otro día en zara quería unos de este estilo y me gustan bastante o sea nunca me había visto con pantalones así que además no son elásticos y que son así más anchitos cortos siempre voy con pantalones o anchos del todo bueno aunque sea que llevan aquí abajo como un fruncido eso sí pero no sé o es súper estrechos y elásticos pero así de este estilo no tengo que deciros que me gustan mucho son súper súper cómodos y ya estoy esta es la sudadera que va conjunto con el pantalón esta camiseta no es de este pijama pero la cogí para ponérmela también así con este pantalón porque es así anchita me va muy cómoda y esta suadera pues eso conjunto que pasa que no tengo frío la verdad muy bien así me ha cortado me la voy a bajar y si tengo fresco luego me la pongo pero bueno de momento muy bien así voy y ahora que haya sería desmaquillarme pero no lo voy a hacer lo haré antes de irme a dormir porque como os he dicho hoy no me va a dar tanta pereza y me está dando ahora y algo que también hago cada día es recoger mi espacio de trabajo antes del día siguiente porque como os dije en el anterior vídeo creo que fue me perturba y me molesta muchísimo despertarme por la mañana y tener mi mesa llena de cosas y ver mucho desorden así que recojo todo lo que está encima de la mesa como mucho puedo dejar la agenda o el ordenador si lo tengo que cargar y ya está y aquí venía Alejandro porque se había hecho un poquito de daño y quería mimitos de mami y llega la hora de cenar estos son los dos platos de los peques el mío era igual pero con un poquito más de verdura y el de Diego también llevaba verdura pero ya sabéis que nada de pescado él optó por una tortilla así que se lo pongo y les encantó es que les encanta tanto la verdura como el pescado es una maravilla y lo disfrutan mucho y ya nos ponemos a cenar todos juntos y aquí están los platos Alejandro se lo comió todo y María aún se dejó un poquito y después de cenar como siempre hay que recoger la cocina Diego se encarga de meter todo en el lavavajillas y yo limpio la parte de la encimera la isla y la vitro y ahora ya después de haber cenado todos juntos nos sentamos en el sofá a ver este programa que nos gusta muchísimo se llama es una tarta y nos gusta mucho jugar adivinar si el objeto que sale es realmente una tarta o es el objeto en sí y ya poco a poco Alejandro se va quedando dormidito en el sofá al rato nos subimos María y yo a la cama y en esta ocasión me hice mi rutina facial de noche y ya me metí en la cama me puse a leer y al ratito a dormir espero que os haya gustado muchísimo este vídeo no olvidéis suscribiros al canal séguenme también por mi cuenta de Instagram y nos vemos en el siguiente en el siguiente